Y para mandar, ah listo, espérate un segundo de los detalles Estamos estrenando laticas de gaseos Si, están más lindas las laticas Liga, Pozón, Deportes 5, 4, 3, 2, 1 Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Blog Verdalaga TV El programa de hinchas y para hinchas de Atlético Nacional Estamos a esta hora, 8 y 1 de la noche Desde el Café Los Libertadores en el barrio Manila Con un programa especial Todos ya saben que hacemos los programas los días lunes Pero por el tema de cuadrangulares, el tema del día festivo de ayer Decidimos hacerlo hoy, aquí estamos acompañando a la gente Y esperando que se conecten hasta ahora en LigaDeportiva.com Empiezo saludando aquí a la mesa Que no los veía hace un buen tiempo Empiezo por Sara Hola Andrés, hola a todas las personas que se están conectando En este momento en Blog Verdalaga TV De verdad es que es muy bueno poder tener el espacio hoy martes Para poder hablar de lo que será la suerte de Nacional Porque eso es una lotería finalmente el sorteo Vamos a ver que rivales nos corresponden en estos cuadrangulares Esperamos que sean rivales de peso Pero también que sean manejables para Nacional Entonces vamos a ver que nos depara hoy ese sorteo Y bienvenidos a todos a Blog Verdalaga TV Diego Alberto Castrillón Muy buenas noches Pero porque el Alberto Eso es un misterio Es para que se llama serio el programa Joven Andrés A los compañeros A David en el máster hoy que está de todero Buenas noches Un poquito ansioso por lo que viene para el futuro Nacional Sobre todo después de tantos días sin fútbol Hasta hoy son siete días y faltan otros tres más Mientras vuelve la emoción de los cuadrangulares Y de nuestro devaluado pero muy querido FPC Creería yo que Nacional debe mostrar su mejor paseta En estos seis partidos que se vienen de aquí en adelante Y pues si todo sale bien ocho con la final Ida y vuelta Entonces confiemos en que así sea Nuestro community fotógrafo ¿Qué más? Todero Todero El buen Santiago Rivera Bienvenido Hola Andrés, hola Andrés A todos los compañeros Un saludo a David Y a todos los que están al aire Vamos a estar pendientes Que bueno Andrés se los va a comentar ahorita Pero hoy vamos con un nuevo sorteo Otra camiseta Ya Andrés les comentará como es la dinámica Entonces va a estar muy pendiente de todos los que comenten A esta hora ya somos tendencia en Twitter ¡Qué bueno! Somos la número cuatro con BlogverdolagaTV Para que la gente siga participando Como lo dijo Santiago Vamos a regalar dos camisetas de Atlético Nacional Una en Twitter que ya se está jugando Que ya se está moviendo Y otra en Facebook Y es muy fácil ¿Las mostramos? Las mostramos Claro No, pero tiene que ser la modelo oficial, señorita La modelo que llegó corriendo Por acá les mostramos esta camiseta Es la local de esta temporada ¿De la temporada pasada? Sí, sí, sí De la temporada pasada Bienvenida al 2019 De la temporada pasada Para que participen por ella Comenten en redes Y la vamos a estar regalando Entonces estén súper participativos Como le dice Andrés Ya somos tendencia en Twitter Entonces sigan comentando en todas las redes En Twitter es muy fácil Como les dije Ya se está jugando La primera persona que acierte Cuáles serán los rivales de Atlético Nacional En los cuadrangulares Y que participe con la etiqueta Blog Verdad HTV Se ganará una de las camisetas Y la segunda Que ya la está mostrando Diego En Facebook también Con la misma dinámica Los que empiecen a comentar Y a compartir La transmisión Mencionando Cuáles creen que serán los rivales De Atlético Nacional En cuadrangulares Van a participar Por esta camiseta Entonces Bien participativos Participen Muévanse Porque ya En unos minutos Comenzará el sorteo Desde el Hotel Dan Carton En Medellín Y para la gente Que nos pregunte en redes Que si lo vamos a transmitir No No se puede No se puede Pero allá tenemos a Foronda A Juan Fernando Que está muy pendiente Y nos pasará información De primera mano Apenas sepamos Los rivales de Atlético Nacional Si porque en este momento Recuerden que Mañana Se juega la final de vuelta De la Copa Águila Entonces están en este momento En la rueda de prensa De los técnicos Y los capitanes Del Deportivo Cali Independiente Medellín Por eso es que no ha empezado El sorteo Tengan un poquito de paciencia Todos estamos muy ansiosos Por saber Que va a pasar con Nacional Igual eso les da más tiempo Para que participen Y hagan muchas posibles Combinaciones Y de pronto se ganen Estas camisetas Si pobre Santi Lo van a enloquecer Con tantos comentarios Ya está preocupado Como ya lo dijo Diego Mañana duelo Por ver quién Es el mayor subcampeón De la historia del fútbol colombiano Ni siquiera sumando Todos los subcampeonatos Entre Medellín y Cali Alcanzan los títulos De Nacional Sus subcampeonatos Suman 26 Y Nacional Tiene 29 títulos Muy buen dato Muy buen dato Vino con sangre en el ojo La señora Sangre verde en el ojo Sangre verde literal Aprovechamos para mandarle Un saludo a Juan Fernando Que está Como ya lo dijimos En el sorteo Juan David también Está pendiente Del sorteo Santiago No lo hemos visto Hace casi dos años Lo tiene Se lo llevó La nave de los Simpsons Sí Y ahora Estaba por allá Disfrutando Un buen paseo Un saludo para mi hermana Y a propósito Estén bien pendientes De sangre verde Que vamos a tener Un video super interesante De Champions Primer video de Champions En sangre verde Así que estén super pendientes Ya ese canal Está dando mucha plata Dice que ya Viaje Internacional Y Champions Están pagando La rienda acá A los libertadores Mando a Laura De reportera De Champions Es que a ver Es que a ver Champions No, no, no Y nosotros acá Normal Cumpliendo con el deber Ah, nos trajeron Mariachis Perdón, Serenata Bueno, entremos en materia Señores Que el tiempo corre Nacional llega A unos nuevos Corangulares Clasificó de primero Hace mucho tiempo Hace dos años Creo Hace un año No lo hacíamos ¿Cómo llega Nacional? Pues yo la verdad Pienso que es Como un momento Contradictorio Y lo dijimos En su momento A pesar de que Nacional clasifica De líder Y llevaba ahí Como las últimas Cuatro Tres fechas Del torneo Todos contra todos No convencía Con su fútbol Con los planteamientos De la nómina Inicialista Con los cambios Y la rotación Que ya ni siquiera Es rotación De jugadores Y no rotación En el mismo partido Lo que decíamos Que un jugador Puede jugar Dos hasta tres Posiciones diferentes Entonces con ese tipo De cosas Que estábamos viendo En el juego De Nacional No estábamos Muy convencidos Sin embargo Se suma Y se clasifica De líder Algo muy importante Para iniciar Esos cuadrangulares De cero Esperamos que Este fin de semana De vacaciones Que tuvo el plantel Porque estuvieron Unos citas De descanso Les haya servido Que lleguen frescos Renovados Y ahora ya pues Como con el poder De las finales Que sabemos Que ya se juegan Diferente Con buenos rivales Porque los que se Clasificaron Son buenos Entonces esperamos Que de verdad Ese como Nos empiece a convencer Más Y se siga sumando Que es lo importante Que se hagan más goles Que se sume Y a tres puntos Porque ya en las finales Es distinto de verdad Que esperamos Que Nacional Nos convenza Yo creería Andrés Que Nacional Llega a estos cuadrangulares Más allá de haber sido líder Desde las últimas Seis fechas Llegó Debiéndonos fútbol A los hinchas Y muy cuestionado O sea Yo entiendo Que ser líder Era algo fundamental Y más pues Duramos mucho tiempo Buscando ese liderato Incluso duramos Como cuatro fechas Ahí siendo segundos Y echando oportunidades De habernos montado En el liderato Pues no solo Con muchos más puntos Sino pues Recortando la diferencia En la reclasificación Entonces primero Siento que Nacional Llega a los cuadrangulares Mermado Porque no llega No llega Mostrando su mejor versión Creo que Después de los clásicos E incluso el partido Con pasto en pasto A partir de ese momento Nacional Viene jugando De regular para abajo No se le ha visto Un partido Como que no diga Unión Nacional Jugó bien Salimos contentos Del estadio Sino al contrario Quedamos Todos todavía Como con ese Sin sabor De que sabemos Que podemos ver Algo mucho mejor Incluso yo acá Estaba sacando Unos daticos Interesantes De Nacional Creo que Las únicas dos derrotas Las tuvimos tres derrotas A lo largo del campeonato Dos días de local Contra dos equipos Que están entre los ocho Junior Y Cúcuta Y la otra derrota También es contra otro equipo Que fue la América Entonces son tres De los posibles De los posibles Rivales que están ahí Obviamente América No es Pero bueno Entonces ahí es una cosa Empates de local Empates Empates con Alianza Petrolera Empate también Con Cali Con el Deportivo Cali En Palma Seca Entonces bueno Son varios factores Que hay que tener en cuenta Y pues Que creería yo que Ojalá estos Estos más de diez días De trabajo Nos permitan ver En Nacional Mucho mejor De cara a los cuadrangulares El próximo fin de semana Irónicamente Diego De los ocho clasificados Los siete rivales de Nacional Al único que se le ganó Faltó Lima Faltó Lima Irónicamente Esperemos que de verdad Esta sea la reivindicación Que sean buenos partidos Y sobre todo Que se gane Y que se aproveche La condición de local Cosa que en el todos Contra todos No se vio mucho Si exacto Hablamos de los rivales Aprovechemos Para decirle a la gente Que está participando Que ya somos segundos En tendencias en Medellín Que no pueden poner a Cali Y Junior en el mismo grupo Porque por el orden En la tabla De posiciones No pueden estar El tercero y el cuarto Ni el quinto Ni el sexto Ni el séptimo Ni el octavo Entonces para que la gente Una ayudita Una ayuda Y usted está ayudando mucho Señor Para que se ganen las camisetas Para que sigan participando Y también recuerden Que es en Twitter Que hay mucha gente Comentando en Facebook En los dos Pero en Facebook también A los que comenten Y compartan La transmisión Mejor dicho Por todos los medios Tienen oportunidades De ganar Y recuerden Una cosa es lo que ustedes quieren Y otra es lo que creen Así que A ser realistas Y como mirar esa suerte Cómo se va a mover Ahí esa balota A nos que de querer Ojalá fuera América Junior y Deportivo Cali Un cuadrangular De la muerte Claro que Junior Quisiera hablarles Les quisiera preguntarles Más bien Cómo les gustaría El grupo de ustedes Con rivales Con el papel fáciles O de una vez Pelear contra Contra los llamados grandes No yo creería Que hay que pelear De entrada Contra los grandes Para mí sería El cuadrangular Con Junior Santa Fe Y Alianza Petrolera O sea No se puede Por otros temas No se puede Digamos por otros equipos Pero yo me la jugaría Con esos equipos Inicialmente Santa Fe Un rival Que viene envalentonado Que terminó Las últimas 10 fechas Con 10 victorias Y 8 empates Como lo dijimos En el programa anterior Con un técnico Como Harold Rivera Respaldado por sus jugadores Creo que habló ayer O esta tarde En el bar de Caracol Jefferson Duque Hablando muy bien De Anoche en el Largue Perdón Hablando muy bien De Harold Rivera Y están todos Pues sintonizados Con el técnico Santa Fe Una alianza Que terminó También Terminó como nacional Creería yo Sufriendo más de la cuenta Porque después De su maratónico 30 puntos Estanco ahí Y empezó a perder A perder A perder A perder Y al final Le estaba pidiendo Tiempo Y alcanzó a clasificar Y un junior Y un junior Que sabemos Que tiene un gran equipo Con unos importantes Jugadores Como es Teo Como es Cariaco González Y pues obviamente No se puede desconocer La experiencia de Viera Y demás Entonces creo yo Que podría ser Un cuadrangular Bien interesante Asegurar Casi todos los partidos Llenos En plazas interesantes También de instantes Como es Bogotá y Barranquilla Entonces me parece Que puede ser Una buena opción Para nosotros Ese tipo Ese cuadrangular Nosotros lo hablábamos Un poquito también Hace ocho días Que pronto En años anteriores Pasaba mucho Que la mayoría De hinchas de nacional Estábamos de acuerdo En que los equipos Llamados chicos Eran los más complicados Para nacional Pero ya hoy en día Esa balanza Como que se ha equilibrado No se si decirlo Que todos complican O que todos Se les juega Pues por lo menos De tú a tú Y nacional Ya no es Por lo menos Se rebaja O se sube Dependiendo del rival Entonces yo creería Que pues mirando Como la tabla Y la realidad De los posibles rivales Yo cambio Con Diego Junior Por Cali Porque me parece Que ay yo no sé Junior me da Como pereza Contra Cali Jugamos un muy buen Partido en el Todos contra todos La plaza Barranquilla Es más difícil Entonces cambio Junior por Cali Entre Santa Fe Y Tolima Creo que me quedo Con Santa Fe Pues por todo lo que Ha venido pasando Últimamente con Tolima Y porque Santa Fe viene De menos a más Y eso es un rival Que promete Para Nacional Podría significar Jugar un buen partido Y entre Alianza Y Cúcuta Creo que es como El más difícil Tal vez con Alianza Solo porque contra Cúcuta Perdimos en todos Contra todos Santi No yo comparto Lo de Diego Decir que una vez Con los más duros Entonces yo me voy Con la misma Con la misma Diego Andrés y usted Cuéntenos También Junior Santa Fe Y Alianza Porque Junior Porque es un rival Bueno Y son partidos buenos Pero Cali también A mí me parece Que lo que Digamos en el caso Con Junior Es un equipo Que sale a proponer Entonces a mí No me gusta Y particularmente Tengo como Fobia Rabia Malestar con esos equipos Que vienen a encerrarse Siento que Junior Tiene un equipo Para proponer fútbol Obviamente Cuando son partidos Duros Es un poco más prudente Y Comenzana Plantea una línea De tres en el medio Con Pico Con Cantillo Y Con James Sánchez Pero tiene unos jugadores Muy disequilibrantes Como es el caso De Cariaco Como es el caso De Teo Que todo el mundo Lo conoce Como es este otro Muchacho C3 Que está en el proceso De la sub-23 O sea Tiene bastantes Jugadores interesantes Que podrían generar Mucho peligro Entonces pues Es un rival De esos que Nacional Tiene con que enfrentar Y donde quisiéramos Ver la mejor versión Del equipo de nuestro ¿Qué dice la gente Santi? ¿Cómo quieren ese cuadrangular? Bueno Entonces empecemos Con todos los comentarios De Facebook Está movido Demasiado Dice Andrés López Nacional Cúcuta Alianza Y Cali Omar Alexis Rodbet Pero no puede ser Cúcuta Y Alianza Pero ahí se están equivocando Eso decía Guandavia ahorita Omar dice Junior Tolima Y Alianza Mario Alberto Urrego Dice Tolima Junior Y Santa Fe Guaymar López Dice Cali Junior Y Santa Fe Ferney Yate dice Nacional Cali Cúcuta Y Santa Fe Todos quieren como a Santa Fe Y a Junior ¿Quién va a querer a Tolima? Eso es un coco Es un coco Evin Villamil dice Nacional Cali Tolima Y Alianza Gilberto dice Y ustedes quieren a Tolima Bueno y Daniel dice Junior Santa Fe Tolima Sería lo mejor Listo Veo gente preguntando ¿A qué hora es el sorteo? Estamos esperando que termine La rueda de prensa La rueda de prensa Con Cali Medellín Y inmediatamente Seguirá el sorteo Yo creo que todos los posibles rivales Pues los dos grupos van a ser muy reñidos Muy competitivos Porque los equipos estaban muy parejos Esa tabla Veamos la última fecha que se hacía un gol Y cambiaba todo Entonces creo que llegando todos tan parejos Se da para que sean unas muy buenas finales Ojalá Nacional Le vaya bien Ya vamos entonces a saber Este sorteo ha generado como mucha impaciencia Primero era la semana pasada Luego hoy Ya hoy también estábamos inquietos Un poco por si Nacional clasifica las finales El tema del concerto de J Balvin Que entonces localías, visitantes Bueno Ha generado como mucho revuelo este tema del sorteo Ya hoy por fin vamos a saber ¿Cuándo jugamos? ¿Contra quién jugamos? Y a empezar a jugar estas finales Hay que decir que el sorteo se aplazó una semana Por el tema del TAS Y todo el encuentro con Río Negro América, Tolima Y en Vigado Que apenas como que hoy Se resolvió hoy Se resolvió Sí No pasó nada No pasó nada La América tranquilo Yo quería Tengo acá como un comentario Sobre los posibles rivales En caso de que no Digamos Se nos dé que sea con el Deportivo Cali Habría que tener cuidado con ese equipo En la medida que Si llega a ganar la Copa Porque si Cali llega a ganar la Copa No solo podría llegar con un Ahí direccional en la camiseta Sino pues que llega con la tranquilidad De que ya aseguró el Cupo a torno internacional Entonces pues Se puede Puede estar mucho más tranquilo Y sin la presión de De lograr Obviamente el objetivo De todo es ser campeón Pero al menos ya tendría Un gran parte de algo Asegurado Que es ir a la Copa Libertadores Para mí sería un Pues Es una cosa que Hay que tener Cierta prudencia Y verlo así En este momento Pero antes de hablar de los rivales Que pena hacer Hablemos de Nacional Ya lo dijimos Viene como de más a menos Le cogió una curva descendente Y como que no ha podido En el juego Pero en la tabla Fue al contrario Irónicamente Pero eso viene de la mano Con el nivel de algunos jugadores Ya hemos hablado Harlan Bajo la lesión de Vladimir Como que dejó Ese hueco en la izquierda Y hay jugadores Que todavía no No han cuajado En este Nacional No, el tema no solo es Pues que Aparte que Terminó siendo Uno de los No fue un buen local Después de la Después de la derrota Con Cúcuta Porque a partir de ahí Empezamos a sufrir mucho de local Empezó a usar Un fútbol poco vistoso Y lo que dice Andrés Es muy cierto Varios jugadores Bajaron su nivel Incluso Los que Los que mejor estaban En su momento Y los que estaban sacando Pues los que estaban mostrando El fútbol más vistoso Nacional Como es el caso de Harlan Como es el caso de Cepelini El tema de la lesión de Vladimir El mismo Rovira Al final ya se estaba viendo Muy impreciso En lo que mejor está haciendo Que eran sus cambios de frentes Y su fútbol Ampliando la cancha La defensa Pues con Alexis No terminó bien tampoco Y eso se debe a su irregularidad Por tema de las lesiones Entonces Ha sido muchos factores Que también han influido En que Nacional No terminó bien Todo contra todos Contra todos Y eso es lo que nos tiene a todos Pues como con esa expectativa De saber si Nacional Va a salir a A mostrar ese fútbol Arrollador Que vimos en las primeras Diez fechas O va a ser ese equipo Timorato Que vimos en las últimas En la segunda parte Del torneo El tema de Libertón Palacios También viene muy regular Libertón es un jugador Que a mí personalmente Me gustaba Y me convencía siempre Pero últimamente En ambas posiciones En las que lo hemos visto Ha estado De un nivel No tan bueno Entonces de verdad Que yo espero Que en estos días Haya funcionado Pues como el descanso Los paseos Sí La renovación familiar Y que vengan pues Bien concentrados Y espero de verdad Que Vladimir Se alcance a recuperar Leí por ahí Que pronto podía volver antes Y eso sería muy bueno Para Nacional Porque desde que La de Mir no está Nacional Empezó a bajar Es un jugador Que nos hace mucha falta Y eso le daría La posibilidad también A Candelo De jugar en su lado Entonces de mostrar Todo el potencial que tiene Y antes de seguir Hablando un poco Del equipo como tal Andrés Quisiera contarles Un dato que tengo De Datos Nacional Es la novena vez Ganamos en el 2018 Y ganamos en el 2018-1 Vale la pena aclarar Que la de 2016 Fue por el tema De la Copa Del Mundial de Clubes ¿No? Sí, sí, sí Contra Santa Fe Con los juveniles Y lo de 2018 Ya sabemos que pasó Sí, todos sabemos No hay que recordar No tenemos que hablar De eso Por eso no queremos Enfrentar a Tolima Bueno ¿Qué fortalezas Tiene Nacional? ¿Qué fortalezas? ¿Con qué? ¿Cuál es el fuerte De Atlético Nacional Para estas finales? Yo veo que Nacional Es un equipo muy fuerte De visitante Y incluso ahorita Lo estábamos hablando Al inicio del programa Nacional solo Perdió un partido De visitante Que fue el partido Con América Empató cinco veces Y ganó cuatro Y ganó cuatro partidos De esos empates En esos diez partidos Que jugamos fuera de casa Solo nos hicieron siete goles Es un equipo Que recibe muy pocos goles Y que saca Muy buenos resultados De visitante Siento que eso puede ser Un muy buen plus Sobre todo que el equipo De visitante Muestra muy buenos partidos Como lo dijo Sara Ahorita Contra el Deportivo Cali En Palma Seca Nacional jugó muy bien Tuvo un partido interesante Contra Alianza A pesar de las dos expulsiones Tuvo un partido bueno Contra Pasta Donde ganamos Le ganó al once Empezando el torneo Dos uno en Manizales O sea Ha sacado resultados valiosos En plazas difíciles Siento que eso puede ser Un plus Lo otro que es Eso mismo Nacional de visitante Logra No sé Fuega como Más tranquilo No sé si es que La presión del estadio La presión De los hinchas Al final En la segunda mitad Del campeonato Pasó factura Y el equipo se vio No sé Tenso Presionado Como lo que queramos llamar Pero Nacional de visitante Siempre juega Muestra un fútbol Más agradable Más tranquilo Una propuesta siempre Ofensiva De buscar ir al frente Y creo que eso nos puede servir Sobre todo que Son tres finales de visitante En los que generalmente Hay que buscar el resultado Que sabemos que Donde eso ocurra Estamos mucho más cerca De la final Yo ahí digamos Tengo un tema Que no es contradictorio Pero si Pasa como por la línea De la hinchada Yo iba a decir Cuando Andrés Nos preguntaste Sobre fortalezas de Nacional Yo inmediatamente Pensé en la hinchada ¿Por qué? Porque Nacional Y eso se ha visto En los últimos años Se une particularmente Con la hinchada En las instancias finales Desde cosas como Las caravanas A la sede Desde el recibimiento Del bus Afuera del estadio Cosas que se han ido Volviendo tradición Y que en finales Particularmente Nos unimos Y se siente Desde la tribuna Al aliento Y es un jugador más Siento que la hinchada Tiene que jugar Un papel fundamental Y tenemos que saber Cómo jugar de locales Y ya dejar eso atrás Digamos lo que hablábamos También hace ocho días De la presión De silbar a los jugadores De silbar y cuestionar Todo lo que haga el técnico Por más que no estemos de acuerdo Hacer que en el estadio Se sienta un ambiente Como ya estamos acostumbrados Y vamos todos juntos Como lo dice esa canción Con la que ganamos La Copa Libertadores Siento que una de las fortalezas Importantes de Nacional Ya en estas instancias Es su hinchada Y lo que se hace En el atanasio Espero Por eso dije ahora Volver a respetar La condición de local Cosa que no pasó mucho En el todos contra todos Y que en estas instancias Podamos sacarle provecho Porque obviamente Es importante los puntos De visitante Y más después De lo que vimos Que hizo Nacional Este torneo Este todos contra todos Pero si de local Se hace lo que se tiene que hacer Pues hay muchas más probabilidades De finalmente llegar a la final Y lo otro que hay que tener en cuenta Es que el técnico Nacional Es Juan Carlos Osorio Juan Carlos Osorio Nos demostró Que las finales No solo son No hay que jugarlas Sino hay que ganarlas Y siempre que estuvo acá Salió al frente A buscar ganar Creería yo que eso No se nos puede olvidar Y que él sabe Que vino con el compromiso Que Nacional Tiene que ser campeón Para jugar torneo internacional El próximo año Creo que ese es el objetivo De él Del equipo Y pues incluso De la directiva Que sabe que le apostó Todo por este proyecto Del regreso del profe Y en la medida Que eso se dé Vamos a ser campeones Santi ¿Cómo voy a Nacional? Yo lo veo Bien Yo lo veo bien Ahí tiene que mejorar Pues lo de la parte De los jugadores Que bajaron de nivel De hecho Estaba leyendo el comentario De Raúl De Daniel Muñoz Ajá Que Daniel Muñoz Es otro de los jugadores Que ha bajado de nivel Esperemos que Harlan Daniel Muñoz Gerson Y Y el nivel Tom vuelvan a ese fútbol Que nos enamoró A principio de semestre Y Osorio también Que vuelva A esa táctica Que Del tres Pues De la línea de tres En defensa Para que Para que nos pueda ir Muy bien cuadrangulares Otro tema Que decía Raúl Era Enfrentar a Tolima De una vez En cuadrangulares Era mejor enfrentarlo En grupo Si no en la final Y eso también Concuerdo con Raúl Claro que yo Pues tengo la fe De que otros Se encarguen de Tolima Y que no hay que enfrentarlo Ya más Pero ¿Cuál es el miedo? No, no miedo Ya es como suficiente Ya no más Estamos cansados de ver Al profe Camero No, ya también Se nos volvió un coco También es bueno Como la variedad Otros equipos Otras plazas Otras noticias Otros titulares Entonces yo Por mí Tolima no en cuadrangulares Y ojalá no en final ¿Qué piensan De que si Nacional No es campeón Es un fracaso? Fracaso Inminente Y total Rotundo A ver Juan Carlos Osorio Vino a Nacional Ni siquiera Para sacarnos campeones Vino Para hacer Para llevarnos A un torneo internacional Copa Libertadores Y pues yo sé Que suena súper Soñador decir Y sacarnos campeones A la de Libertadores Obvio no Eso se construye Con procesos Con tiempo Pero sí Por lo menos Hacernos Tener una muy buena Presentación En la Libertadores Del 2020 Entonces ¿Cómo tener una buena Presentación en el 2020? Ganando este torneo Para mí Si Nacional No es campeón Este año Con la nómina Que tiene Con el técnico Que es por muchos Cuestionamientos Que yo le pueda ver Pero sabemos La categoría Del técnico Juan Carlos Osorio Habiendo clasificados Con 35 puntos De líderes Si no somos campeones Para mí Es un fracaso rotundo Diego Sí y no Pero pongamos Este escenario Nacional No es campeón Pero Alcanza el puntaje Para clasificar A Copa Libertadores Fracaso también No fracaso Es un poco exigente No un poco No 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 El cuerpo técnico De nacional Y la nómina De nacional Se le tiene que exigir También lo hablábamos Hace ocho días Estamos para exigir Y ellos están para dar Están en todas las condiciones De ser un equipo campeón De ganar estos cuadrangulares De por fin tejer Esa estrella 17 Que tanto se ha demorado De llegar a la Copa Libertadores Y de construir Un proceso Que inicie Con una muy buena participación Y de volver A esos torneos internacionales Que a propósito Sabemos que es La espinita de Osorio Entonces La verdad Para mí Sí sería fracaso Es que es por eso Yo digo que Sí y no O sea Obviamente nacional Con el profe Con el regreso del profe Ha ganado muchas cosas Que perdió En los últimos Procesos fallidos Desde que se fue Reinaldo Rueda Incluso con Rueda También Después de que salimos campeones De ahí para En adelante Fue ha sido todo O sea no era un equipo De cambiar técnico Cada año Ni cada seis meses Vino Orlillo Vino Almiron Vino Autori Autori Y no pasó nada Lo único que nos dejaron Fue una copa Una copa águila Y un montón de Deudas Y un montón de El arriero Y la dejó el arriero Nos dejaron un montón De inconvenientes De problemas económicos Etcétera Etcétera Entonces siento que Obviamente con el profe Hemos recuperado Un montón de cosas Una identidad Un fútbol Un estilo de juego Que lo teníamos perdido Nacional Está jugando No sabemos a qué jugaba Nacional Un partido Durábamos partidos Sin hacer un remate Al arco Entonces esas cosas Obviamente El racero es muy alto Y el objetivo Entonces es ser campeón Si no se gana Claro es fracaso Pero siento que Hay un montón de cosas Que se ganan Por otro lado Que es lo que estoy diciendo Obviamente El tiempo de trabajo El profe Él dijo que se quedaba Venía a poder firmar Primero Vino firmó por un año Entonces obviamente Uno espera que En sus primeros seis meses Logre el título Para ir a pelear De un torneo internacional El tema es que se nos dé Fallamos con el La llegada La Llegando a la final De la copa No pudimos llegar A la final de la copa Águila Entonces son un montón De cosas que Pues de interrogantes Ahí que uno dice Bueno es fracaso Pero se ganan Otras cosas Entonces es Es muy Es duro Es duro A mi también Por temas de inversión Me parecería Un fracaso total Porque traemos Jugadores pues de talla Élite Por decirlo así Caso Harlan Jugadores de selección Como Daniel Muñoz Como Aldair Entonces me parece Al mismo entrenador Juan Carlos Osorio Seleccionador de México Me parece Un fracaso total No quedar campeones Y más porque El mismo hincha Se lo ha exigido Y hace mucho No somos campeones De liga Quedamos con esa espinita Otra vez Mencionar otra vez Más lo que lo de Tolima Pero hay que mencionarlo Porque hace rato No somos campeones Y me parece Un fracaso total No No llegarlo a ser Estando tan cerca Otra vez Líderes Cuatro fechas antes Vamos a ver Que pasa Pero me parece Un fracaso total No quedar campeones Bueno pero el tema Del liderato Mientras vamos viendo La gente que nos comenta Finalmente No trae No trae ningún plus Pero yo tengo Una pregunta Eso Eso no infiere Si Nacional termina O no De local La final Si clasifica Si Es lo único Pues como que La reclasifica Pero hay que seguir Sumando igual Ajá Ajá Ah ok Bueno si no La verdad siento que Para mi Si sería fracaso Y quisiera como Decir Que Sobre todo Por el técnico Me acordaba ahorita Que Diego está hablando De que tenemos De que tiene un contrato De un año El habló mucho De sus 50 sesiones De entrenamiento Que aquí lo mencionamos Se lo preguntamos A la gente Porque en ese momento Eran los clásicos Contra el Medellín Y en ese momento Estábamos súper bien Claro Eufóricos Con esas dos goleadas En los dos clásicos Y la gente dijo Claro Ya las 50 sesiones Se ven Y se gustan Ya tenemos el equipo Que queremos Pero que pasó A partir de eso Empezamos a bajar Entonces que Que Osorio sea claro En si ya pasaron Sus 50 sesiones Ya pasó el todos Contra todos Ya estamos clasificados Ya estamos de cara A las finales Pero es verdaderamente El equipo que queremos ver Por eso digamos Que yo tengo mucha expectativa De ver por lo menos El primer partido De estos cuadrangulares Para notar un cambio Porque si no es verdad Que sería muy decepcionante Ver que seguimos En lo mismo En la misma tónica Quedados con los cambios Con las nóminas Entonces es como Lo que vamos a ver Como que cambia Teniendo en cuenta Que ya son las finales Los que estamos enfrentando Es que sí Es que el problema También ha sido Que llevamos Muchos días Sin vera nacional O sea Todo ha tardado tanto Y se ha hecho Tan Tan lento Y tan paquidérmico Todo este proceso Porque no estábamos Esperando que después De las finales Tuviéramos un receso De más de 10 días O sea El único equipo Que va a llegar Con un poquito más De competencia Es el Cali Porque jugó el sábado Y juega mañana Y ya el sábado Domingo Tiene que volver a jugar O sea Es el equipo Que no va a perder Ritmo de competencia De resto Los otros 7 equipos Van a llegar Con un descanso Muy muy largo A disputar La estrella Final de año Entonces eso también De alguna manera Yo creería Que tiene que servir Para obviamente Replantear Lo que estaba pasando Al interior del equipo Y que algunos jugadores Aumenten su nivel O sea Si eso no va a ocurrir Yo creo que vamos a Ojalá no los vaya a pasar Pero nos vamos a dar pena Pero yo creo que A nacional ese descanso Le va a venir bien Yo quiero eso Porque es como Limpiarse esa atmósfera Que rodeó el Atanasio Los últimos partidos Como ese descanso Que tuvieron Este fin de semana Espero que funcione Porque nacional Salió a vacaciones Desde el viernes Creo que No a vacaciones Un pequeño De receso De descanso Volvieron allá A entrenamientos Y creo que eso Le puede servir a nacional Como para empezar de cero Limpiar Bueno Empezar de cero No tan literal Pero Pero le puede servir Mucho a nacional Y a la gente También como este Esta ausencia Del equipo Le puede servir Para ir al primer partido Motivados Con buena energía Convirtiéndonos En ese jugador Número 12 Que mencionaba Sara Y que sea Que sea una buena comunión Que nos ayude Y que le ayude Al equipo A sacar adelante El cuadrangular Si eso iba a decir Yo que ese Que ese tiempo Como sin nacional Hace que sobre todo Uno que lo extraña Extraña el equipo Extrañera el estadio Hace que por lo menos Ese primer contacto Otra vez Pues cuando vuelva a nacional Sea lleno de positivismo Y de ese ambiente Pues que necesitamos Finalmente en el atanasio Yo quisiera recordarle A la gente Pues no sé Es que se abonen En este momento Hay un descuento Del 20% ya 20 o 30 El 30 El 30 Fue hasta el 3 El 30 Fue hasta el domingo Ajá Y ya en este momento Hay un descuento Creo que es del 20% Entonces abonados De nacional Recarguen sus abones Acompañemos al equipo En las finales Que son las instancias Más buenas del fútbol Y estemos ahí Llenando el estadio Hay noticias muy buenas Que yo sé que ya todos Lo saben Y es que nacional En este todos Contra todos Fue el equipo Más taquillero En el estadio Y el equipo Que más rating Generó en televisión Esos son Pues números Muy buenos De verdad Que hablan De lo que somos Los hinchas de nacional Que de verdad Estamos ahí Para el equipo Sea en televisión Sea en el estadio Pero entonces Llenemos el atanasio En estas finales ¿Usted recargó el abono? Claro Claro que sí El primer día Lo recargué Yo lo hice El domingo Ya sobre el abono El último día Yo lo hice Contrastes Todos tipos de hinchas Tenemos aquí En este programa ¿Qué dice la gente Santi? En Twitter Arroba lo perdolaga Y en Liga Posto Bueno en Facebook Weimar López Hablando pues Del tema de Osorio Y de cómo llegamos A los cuadrangulares Dice Volvemos a la frase De cajón Con hambre Y la nevera llena Me parece que Osorio Tenía de dónde escoger Y no lo hizo Raúl García dice Vivo en Jamundí Lo sigo muchachos Quiero esa camiseta Es más Ustedes no se imaginan La que tengo Y en medio De tanto caleña Americano Quería lucirla con orgullo Weimar López También nos dice A mí me queda algo Que dijo Osorio Contra Envigado Neider y Gómez Saben contra quién Deben competir Para mí es tan Para mí es tan bajo El nivel de estos dos Para poner a Perlas En vez de ellos Freddy Bolívar dice Que apoyaba a Sara Cuando decía Los de Que estaría hablando En ese momento Yo apoyo a la señorita Sabe mucho de fútbol Y conoce mucho El fútbol de Nacional Gracias Gracias Que mentira Es porque fue acá Acá dice un señor Que se llama Victor Hugo Cardona Para mí el verde De subir el nivel Y bajarle al conformismo Que se vio en algunos partidos De esta manera Vamos a ganar a Estrella 17 Este ha sido un semestre Muy raro Por el tema De las paras Sí Por el tema De Osorio Que dirigió dos partidos Y estuvo ausente Dos años Y volvió Vino y dirigió Uno y se volvió a ir Entonces ha sido Un semestre Atípico Muy raro Y la suspensión Y la suspensión Es que ha sido muchas cosas Que no ocurren Y no es normal Que le pase a una nacional Y menos a un técnico Como suelo Que le gusta tanto Estar en la raya Que lo sancionen Que tenga que Esté haciendo su curso Que tenga que ir Que tenga que volver Pero uno creería Que ya con él En la raya A partir del domingo O el sábado Dependiendo cuando nos toque jugar La cosa va a cambiar Y vamos a ver Un nacional Dominante Y claro Claro a la hora De enfrentar los rivales Que nos toquen Sigan participando En Twitter Seguimos siendo tendencia Número dos 121 comentarios Va a poner En la publicación De la camiseta Así que sigan comentando Aún no empiezan el sorteo Eso va a parar Siguen en realidad Ese sorteo Está más demorado Nos tienen más tensos Nos estamos quedando Sin tema acá En el programa Yo sobre todo Quisiera saber más Pues que obviamente Los rivales Las fechas Y como saber Si empezamos De local De visitante Cuando, como, donde Porque yo no sé Si ustedes Pero sobre todo Yo planeo mi vida Alrededor de nacional Entonces necesito saber Cuando jugamos Y de que condición Para poder saber Como va a ser Noviembre y diciembre Pero bueno Si nos tienen esperando Este sorteo Pero que sabe Las fechas Ahora que al principio Mencionaste que el concierto Que esto Que lo otro Pero la verdad La final es el 8 de diciembre ¿Cierto? Sí Y esa del 30 de noviembre Creo que sería la final de ida Sí La final de ida O sea, si nacional clasifica la final Y por cosas de la vida Nos toca jugar la final de ida En condición de local No sabríamos que hacer Porque ese fin de semana Lo tiene J Balvin Para el concierto Toca bajar a Balvin Chao Un señor que ya vendió Toca jugar en el estadio Hace como 6 años Sí, no Entonces ahí pues estaría Ya empezó el sorteo Ya la silla empezó el sorteo Entonces para la gente Que está participando en redes Le quedan pocos minutos No sé niños Si ustedes tienen ahí Las fechas de los partidos O sea que empieza pues Esta fin de semana del 9 Y sigue miércoles Domingo, miércoles, domingo Así va a ser La final es el 8 Pero tenía entendido Que era miércoles La primera No, no, no Domingo, domingo Domingo, domingo Domingo, domingo O sea, vamos a partir De este domingo Hasta el 23 Vamos de corrido Son dos semanas intensas De 6 fechas Entonces Y ya final La final sería el 30 Y el 8 Y a propósito Un tema que también Se movió mucho hoy en redes Que tenía que ver Con ese calendario De la Tanasio Fue la posibilidad De ser sedes De la Copa Libertadores Ya sabemos que no O sea, ¿por qué se ríe? Eso era más humo Que otra cosa Humo Pero humo Que se propagó Seriamente Humo denso Ni con el papa Cuando lo van a elegir La verdad Sí hubo una pequeña posibilidad Pero pues el estadio De Lima Tiene 80 mil personas Es mucho más cerca Pues le queda mucho más cerca A River y a Flamengo Que subir hasta acá La verdad Qué tristeza Cómo se nos están dañando El fútbol en Sudamérica Eso es un tema Que para mí Pues lo hemos hablado Incluso en Sangre Verde Que le quitan la magia A la final de día y vuelta Dándole la oportunidad A cada hinchada local De ver la final En su propio estadio Gracias al Cielo Nacional Logró salir campeón Aquí en el Atanasio La última La última La última La última Decente Porque 2017 Ya fue Que quedó Todo el año Eso Ese tipo de cambios Que entonces ya un equipo No puede por ejemplo Ser campeón De los dos torneos Internacionales Cosa que Nacional Estuvo A muy poco Lastimosamente De lograr A un vuelo Ay no se ría Andrés venga Una pregunta Entonces usted que sabe Más de todo Acá pregunta Señor Raúl García Que dice Hay posibilidad De que regrese Dorland y Cardona ¿Usted qué dice? Sé que Cardona termina Contrato ahora en diciembre Y estaba sonando Pero pues de ahí atrás Los llamaban No, todavía le faltaba Tiene mucho fútbol Para dar por otro lado Y debe tener mucho mercado En México Dorland igual Porque Dorland es Una superestrella Por allá Pero Usted que sigue más La liga mexicana De ver El nivel Y el momento De estos dos jugadores No, él viene siendo Alternando en Pachuca Y Dorland sí Aparte no solo Que es referente El equipo es capitán Llegó O sumó más 200 partidos Jugados con Monterrey La gente lo quiere mucho Entonces eso Lo complica más Y además hay que tener En cuenta Que como se lesionó Avilés Y que va a estar Por fuera casi un año Por el tema Del tendón de Aquiles Eso hace mucho más Pues asumo yo Que la dirigencia De Monterrey No va a querer Dejar salir Tan fácilmente A un jugador Como lo es Dorland Y pues obviamente Con todo lo que significa Para el equipo Entonces Incluso Han pasado como Cuatro técnicos Por Monterrey Desde que llegó Dorland Y ha sido casi siempre Capitán Figura Titular De los jugadores Que más hacen goles Entonces eso Dificulta mucho el tema Para que puedan ir Al menos en el futuro Inmediato Y el tema económico También porque Nacional Hay que recordar a la gente No está pasando Por un buen momento económico Está a la espera Del fallo Definitivo Del TAS Para saber si En caso de que Nacional Salga perjudicada Tendría que pagar Los cinco millones Que demanda Cortulva Y cinco millones más De intereses Entonces Qué cosa más larga Todo eso del TAS Larga y Pediosa Sí Muy complicado Todo Otra pregunta Muchachos Víctor Ogoi Dice ¿Cómo se define La localidad En la final? Por la reclasificación Del segundo torneo Entonces Los puntos Que hayan sumado Hasta ahora Más los que hagan En cuadrangulares Con eso se define El tema De la localidad En el que Nacional Pues tiene una Una pequeña Una leve ventaja Y está acostumbrado A terminar la final Siempre En el Atanas Solo esa vez Contra Santa Fe Que terminamos En Bogotá Victoriosos Con gol De último minuto De Mosquera En este momento Están explicando El sistema De juego De los cuadrangulares Creo que todos Ya lo conocemos Qué emoción Estoy nerviosa Está muy demorado Pero me gusta más El tema de las llaves Sí Eso me parece Más emocionante Yo no sé A mí que me gusta más La verdad Siento que todo Tiene con los procesos Para mí El tema de las llaves No solo le da más emoción Sino en partidos Mucho más abiertos Sí Y de temas de taquilla Pues también es Pues o sea Lo que pasa es que Es un solo partido O sea Como usted puede jugar Los tres hasta la final Puede jugar solo uno Y adiós Y el resto La sacaba la taquilla Entonces ahí es Como eso es lo que están Por lo que pelean Los dirigentes De nuestro querido FPC Y el próximo año Ahí están las fechas Primera fecha 9 y 10 de noviembre Segunda El 13 de noviembre La fecha 3 16 y 17 Fecha 4 20 La 5 23 y 24 Fecha 6 El 27 Y las finales El primero Y el 8 Que visión Andrés 20-20 20-20 Sí a mí me gustan más Las llaves Y ya Di Mayor Dijo que el próximo año Un torneo va a ser Con cuadrangulares Y el otro va a ser Con llaves Por la Copa América Pero son solo Los cuatro primeros Sí Los cuatro primeros Va a ser distinta A ese primer semestre Por Copa América 2010 No me acuerdo En el semestre 2010 Con el Mundial De Ciudad Quedó como de octavo Séptimo Creo que eso Le puede servir Y puede dar bastante competencia Porque solo cuatro Lo hace muy cerrado Muy cerrado Esa es la otra Porque hay muchos equipos Que se relajan Porque ya llegan Séptimos O octavos Sí Eso digamos Que genera más competencia Y mayor nivel En el todos Contra todos Más exigencia Para los equipos Yo creería Pues que este sistema De cuadrangulares No Los tienen que explicar Muchos Es el que más Hemos estado acostumbrados Últimamente Se ha visto De pronto Un poquito El de llaves Pero de cuadrangulares Ya Todos pues como que Lo tenemos Bastante dominado ¿Qué dice la gente Santi? ¿Cómo se ha movido La participación? Bueno Andrés Entonces lanzamos La pregunta De si sería un fracaso Que Nacional No quedara campeón De la Liga Y Mandy Verdolaga dice Sin duda alguna Si Nacional No es campeón Osorio tiene que salir Para eso Lo detallaron Bueno tampoco Está allá Sebas Sebas SF dice Obvio César 606 Dice Totalmente Y si no quedamos Campeones Osorio al otro día Se tiene que ir No queremos más parla Y más fantasía De pizarrón Queremos fútbol serio Y bien jugado Y tenemos con quien hacerlo Está un poco radical Está un poco Radical la gente Y Nacho También dice Sí Más aún por el cuerpo técnico De carácter internacional Que tiene Y el hombre Y el hombre por hombre Es más que los demás No obstante El alto conocimiento Del director técnico Le pone un vendado Y sus ensayos Nos queman a todos Están muy alterados Que si no somos campeones Es un fracaso Pero no creo Que si no somos campeones Sería De Osorio Porque siento Que ya llevamos Muchos cambios En muy poco tiempo Y Osorio es un técnico Al que creo Que se le puede dar La confianza De generar un proceso Por eso ya tenemos Primer rival Los equipos eliminados Los equipos eliminados Nacional no se puede Nos tocó Tolima Nacional no se puede Volver ese equipo Sacatecnicos Que no aguanta un proceso Que el desespero Por el resultado Lo obliga a tomar Esas decisiones Como pasó en el caso Autori Pues no Y hay que sopesar También a quien se saca Si es Lillo Pero pues Ah si claro Es que Lillo No debió llegar Nunca a Nacional Pero con Juan Carlos Osorio Que ya lo hemos dicho Acá tiene la espalda Tiene el recorrido Tiene la experiencia Y tiene Todo el cariño O casi todo el cariño Nos tocó Cúcuta Tiene seis títulos En la espalda Bueno Recordemos ahora si Los cuadrangulares Grupo A Nacional Junior Deportes Solima Y Cúcuta Deportiva No se si alguien Le habrá pegado Porque Sigue más Estuvo bueno Está bueno Está bueno el grupo La verdad Siento que este Año Perdón No hay como un grupo De la muerte Siento que están Muy repartidos Muy parejos Los dos grupos Los ocho clasificados Están súper parejos Y bueno Los rivales de Nacional Son difíciles De verdad No me tocaron Los que yo quería Pero bueno Sin embargo Hay que competir Como le gusta decir A nuestro técnico Y vamos A ver Ojalá sea este momento De quitarnos Encima Pues como ya Todo Y de poder Clasificar la final Y ganarla Está interesante Andrés No solo el tema De los cuadrangular No solo con Tolima No solo por lo que Significa Tolima Sino también Por el tema De la reclasificación Hay que tener en cuenta Que ese es uno De nuestros rivales Y en el otro grupo Está Cali Y América Que es el clásico Que eso tiene Un poquito más de morbo Entonces son rivales Que se pueden quitar Puntos entre sí Que también hay que tener en cuenta Y que también hay que tener en cuenta eso O sea Nuestro nacional no solo puede Pues obviamente Estamos apuntando a ser campeones Pero en la medida Lo posible Si nacional le hace seis puntos Al torno de manos Cuadrangulares Pues Soñamos con ir al torno internacional Vía reclasificación Entonces hay que Es interesante lo que se nos viene Bueno un concepto Mientras programan El tema de los partidos Y las fechas De cada rival Que nos tocó En estos cuadrangulares Sara Estoy como un poquito en shock Recordemos que acá la gente Está preguntando A los que apenas Están sumando la transmisión Que quedamos en el cuadrangular Cuadrangular A Con nacional Junior Tolima Y Cúcuta Deportivo Bueno a ver no Como un resumen rápido De los tres rivales Perdimos con dos Y le ganamos a uno Con los tres jugamos Con los tres jugamos De locales Con los tres jugamos Sí En el Atanasio Y los dos partidos Perdidos Cúcuta y Junior Junior Un rival grande Difícil En una plaza difícil Como Barranquilla Para ir a jugar De visitantes Con jugadores referentes Como lo decía Diego ahora Pero un equipo Que nacional de pronto Está acostumbrado a enfrentar Y más como en finales En series repetitivas Entonces De pronto Tenerlo un poco más estudiado Nos puede servir Tolima Con Tolima Sí Exactamente lo mismo Claro que eso también Se nos devuelve un poco Porque Gamero También nos tiene Súper estudiados Sabe cómo jugar La nacional Es un rival difícil Y más como por Lo que viene pasando Últimamente con ellos De pronto se le puede poner Como el sabor Y el picante De que se juegue Arrancamos con Tolima Perdón la interrupción Y de local De locales ¿Cuándo? Este bien desempeño Pero cuándo A no, es así Sábado, domingo A no, es así Sábado, domingo Apenas lo están diciendo Señor Empezamos con Cúcuta A no, Cúcuta, perdón Empezamos con Cúcuta De locales En el Atanasio Y nos toca con el rival Nos toca con el rival Que creeré yo Que es el más irregular De los Y es difícil De los cuatro De los tres Que nos tocan Hay una cosa con Cúcuta Que es un equipo Que visitante O juega muy bien O juega muy mal Y que le gusta mucho Salir al fútbol directo Pues como se dice Se dice ahora Contra nacional precisamente En el partido Que nos ganan 3-2 Aparte que Pues el equipo Se equivocó Mucho en defensa Fue un equipo Que haciendo fútbol directo Desde Javier López Buscando a Carmelo Valencia Siempre quiso hacer daño Pues aprovechando Pues el tema De los centrales Entonces es un equipo Que aprovecha mucho Ese Tiene muy bien trabajado Esa estrategia Pero también Da mucha ventaja Da mucha ventaja Y se arriesga mucho De local Sobre todo De local Perdió con Cali Y perdió Con otro par de equipos Y no estoy mal Y perdió Por resultados amplios Entonces es un equipo Que puede ser Con el que tenemos Que tener un poquito Más de cuidado Sobre todo Aquí en casa Y de pronto Hablando un poquito Del año Pues sabemos Que estamos ya En este torneo 2019-2 Pero recordemos Que contra Cúcuta En 2019-1 Allá En Cúcuta Ganamos también 3-1 3-1 Le dimos la vuelta Al marcador En un muy buen partido De nacional Entonces pues esperemos Que ese tipo De juegos Y de partidos Se retomen Con estos rivales Es muy buena Plaza Cúcuta Para nacional Vamos De los partidos Aguanta Si nos toca El fin de semana Blogverde La casa Blogverde La casa Te ve De ibagué Sangre verde Invita Que sangre Venga Ponga el carro Ya conocemos El grupo Ya conocemos La primera fecha Santi Tiene la difícil Misión O ustedes dirán Porque fueron muchos Hay que buscar Primero la respuesta Si Con calma Vamos a mirar Recordemos Cuáles eran los premios Si Pero si latinaron Por ejemplo Oscar Aristizaba Dijo Junior Tolima Y Cúcuta Juan Torres También Lo chistoso Es que Oscar Lo dijo A las 7.23 Y Juana A las 7.24 Por ahora Oscar Va ganando Igual vamos a revisar bien Y por redes les contamos Pero diría que es él Porque fue Por ahora Por todo En la que publicamos La foto de la camiseta En Facebook también Apenas terminamos la transmisión Nos ponemos juiciosos A buscar Porque fueron muchos comentarios Agradecerle a la gente Por que se conectó Acá dice el señor Wimar López Que ya está celebrando Que se ganó la camiseta Hay que buscar los comentarios Si tenemos que revisar Bien tranquilos Y vamos a revisar con calma Pero Somos acá muy transparentes Y seguramente La estadística Y el tema De la hora En la que comentó Que nos queda pendiente Ya saliendo un poquito Del tema nacional Exberdo Lagas Diego Que hablamos de Exberdo Lagas Andrés Hoy fue Champions League Y tuvimos La participación De un exberdo laga Como fue Carlitos Cuesta En la derrota Del Genk Ante el Liverpool Un partido interesante Del equipo Belga Sobre todo Pues la defensa Con dos colombianos Aparte de Cuesta Está John Lukumi El equipo Tuvo un comportamiento Interesante Lo que pasa es que El Liverpool Es una máquina Campeón de la Champions Y tiene un señor técnico Como es Jürgen Klopp Cuando el partido Se puso complicado Anotó el 2-1 Y ya supo mantener El resultado Sabiendo que Al Liverpool Se le viene un partido Difícil por Premier Ante el Manchester City Sobre todo Pues que El objetivo Del Liverpool Este año Es ser campeón De la Premier Pues esta temporada Es ser campeón De la Premier Entonces obviamente Preparándose con toda Y el otro Exberdo Lagas Que tengo Como en la cabeza Rápidamente Fue uno que pasó Con más pena Que Gloria Como dice nuestro Nuestra cortinilla Y el señor Reinaldo Lenis Que hizo gol Con Banfield Bueno Que bueno No sabía que Que Lenis Jugaba fútbol todavía Está en Banfield Está en Banfield Si señor Pero la próxima semana Vamos a traer Una sorpresita Con el tema De los exberdo Lagas Estén pendientes David hoy fue suplente Si viene siendo suplente También fue suplente hoy En el empate De Napoli Con el Salzburgo Sobre todo que Napoli jugó A empatar A pesar de que jugaba El local Pero sabiendo que Si con el empate Dejaba casi que Lique al Salzburgo En el grupo Y con una victoria adicional En los dos partidos Que le quedan Va a clasificar La segunda fase De Champions El fin de semana En el partido Tottenham contra Everton Obviamente El partido 1-1 En el gol En el gol En el gol del empate Pero sobre todo Que ya Everton Salió a buscar El empate Y la posibilidad Del triunfo Después de la lesión Que todos vimos De André Gómez Un poco fuerte El tema ahí Pero bueno Son cosas Fortuitas Y cuando los técnicos Los árbitros Se equivocan Pasan este tipo de cosas En la jugada previa André Gómez Le mete un codazo a Son No pasa nada Son se desquita Y en la caída Y en el posterior choque Son con Aurier De André Gómez Con Aurier Perdón Sale esta desafortunada lesión Que no sabemos Cuánto tiempo Le va a dar De incapacidad Algo más De pronto En tema de chisme Vieron la camiseta Que se filtró Para el 2020 No sé por qué Siempre nos sorprenden Así No sé Para ustedes fue Porque Nike nos odia Sí Iba a decir Para ustedes Fue positivo o negativo Pero la verdad La pregunta Diego lo resume Porque Nike saca Cosas tan lindas Para otros equipos Y nos tiran así De duro No sobre todo Con las camisetas Que hemos visto En esta última temporada Nike Con un logo retro Como la del París Como la del Inter Como la del Barcelona Que son unos modelos Bien distintos Muy interesantes Perdón Creería uno Que Nacional Podría tener Algo de ese estilo Pero como es Nike Hay que decir Que la producción de Nike O las camisetas Al menos la de Nacional Esta camiseta Si es pues la real Ya estaba lista Hace uno o dos años Incluso en la presentación De la camiseta De este año No sé si Sara recuerda Nos dijeron Que ya esta camiseta Estaba lista Hace mucho tiempo Ajá O sea La diseñan hace Un buen tiempo Con tiempo de anticipación Y por eso pasa Que se filtran Y las venden ya en Brasil Puede ser también Una estrategia de mercadeo Puede ser Pero generalmente Creo que fue en 2015 Que también salió La camiseta En la tienda En la página de Nike En Estados Unidos Y efectivamente Esa fue la camiseta Entonces Creería yo Que no hay mucho Que decir Las camisetas A mí las de este año Me gustaron A mí también Sobre todo La del año pasado La segunda No me gustó Este año fue la blanca La blanca serbosa Incluso la tengo Ya No es espectacular Y la del año pasado La primera Me gustó muchísimo Ajá Yo a mí sí Por ejemplo Me gusta la intención De que sea más blanca Es un cambio Me parece chévere Pero como que el resultado final No es tan chévere Pero bueno Igual veremos A la gente en el estadio Claro Siempre pasa El día siguiente El día que salga Las camisetas Haciendo la fila Desde las 6 de la mañana Bueno Nos dice por aquí Juan David Londoño Gracias Juan David Por ayudarnos Incluso en la lejanía Que Imayor no ha sacado Las fechas completas Por ahora solo tenemos La primera Nacional Entonces Empieza de local Contra Cúcuta Este fin de semana Sábado o domingo Y termina entonces De visitante Contra Cúcuta Ajá Sí señor Todo se devuelve El 27 de diciembre De noviembre 27 de noviembre Sí, sí Ay, ay, ay Bueno Esperemos Miércoles 27 Esperemos que todo salga positivo Para Nacional En estos cuadros Vamos a pedirle a la gente Un poquito de paciencia Que están acá Hablando del tema Las camisetas Recuerden que ahorita Nosotros vamos a revisar Con calma No se preocupen Obviamente es el primero El primero que haya dicho El grupo Acertadamente Y que también haya compartido La transmisión Así que por favor En Twitter Que lo haya dicho Y que haya usado La etiqueta Porque había muchos Que no la usaron Nada más por decir Que cuando entregamos La camiseta Ahorita vamos a revisar Vamos a revisar Todas las respuestas Y se le escribirá Por interno Si la persona vive En Medellín La invitaremos A que esté con nosotros Acá el próximo martes En el programa Y si no Haremos todo Para hacérsela Llegar a su domicilio Lo más pronto posible Nada más Terminamos siendo Terceros Tendencia Medellín Con temas De política Encima Con el tema Del sorteo Con todos Muchas gracias Gracias Por participar Que buena participación Que esto siga así Nos vemos Que dentro de 15 días No Les avisaremos Les avisaremos Si hacemos dentro de 8 días El martes O si ya dentro de 15 días En nuestro horario habitual De los lunes Muchas gracias a todos Por acompañarnos Gracias A ustedes Por la sintonía Y nos vemos En una próxima emisión De Blog Verdo Laga TV El programa de hinchas Para hinchas Que se hace En el Café Los Libertadores Gracias a LigaDeportiva.com Chao Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós